¡Hola a todos! En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer esta decoración floral de traje en forma de cono. Además, dentro lleva una felicitación escondida. Es una idea perfecta para regalar, ya sea para el Día del Padre, en San Valentín o en cualquier otro acontecimiento, como cumpleaños, etc. Así que espero que os guste y vamos a empezar. Vamos a necesitar papel, ya sea papel decorado, con estampado, liso o incluso puedes utilizar cartulina. Lo que vosotros queráis. En este caso yo he empezado con esta cartulina con puntitos y vamos a recortar un cuadrado de 15 cm de lado. Voy a hacer otro cuadrado en cartulina negra y después con este trocito plateado voy a utilizarlo después como decoración. Utilizando cinta adhesiva de doble cara voy a formar el cono, tanto con la cartulina negra como con la cartulina de estampado. Y ya os digo que esto lo podéis hacer perfectamente con papel, no hace falta que sea cartulina. Solamente que si es cartulina pues quedará más rígido. Y ya os digo que si es cartulina claro, no hace falta que sea cartulina pues quedará másrima suficient Una vez que tengamos el cono lo voy a recortar de esta forma para que quede más simétrico Y ahora vamos a tomar el cono negro y voy a cortar por la mitad de esta forma para hacerle las solapas del traje Lo doblamos hacia afuera con mucho cuidado para que no se nos rompa Ahora voy a recortar este trocito que sobra y después de la otra solapita como veis tiene cartulina doble Así que voy a intentar despegar la cartulina que está justo encima para dejar solamente una capa Metemos el otro cono dentro, nos tiene que quedar algo así Y ahora le voy a hacer una solapa un poquito más grande con la cartulina plateada Así le vamos a dar un contorno plateado que queda muy bonito y además va a resaltar más Ya que si no al quedarse totalmente negro se confunde con el resto del traje Esto lo podéis dejar así o podéis recortar un poquito las solapas de esta forma Y haremos exactamente lo mismo con la otra cartulina plateada para que tenga la misma forma Ahora simplemente lo pegamos de esta forma Y ahora con un rectángulo de 2 cm de ancho Y lo largo vamos a medirlo de esta forma Esto es opcional, si queréis esta parte os la podéis saltar Es simplemente para darle un toque más especial a la camisa que va debajo Voy a doblar los laterales un poquito hacia adentro Y ahora lo volvemos a abrir Pero como veis pues ya queda con un poquito de relieve y no es totalmente plano Y esta sería la parte central de la camisa donde estarían los botones Después voy a hacer el lacito con cartulina en color rojo Aunque es opcional podéis hacerle un lacito, una corbata o dejarlo simple Y como veis hacer el lazo es muy fácil Después voy a hacer otro exactamente igual pero más pequeñito Y lo voy a hacer con otro estampado Le voy a poner un trocito de cartulina negra en el centro Y esto es opcional pero como botones de la camisa voy a utilizar dos brillantitos en color rojo Para el traje voy a utilizar también estos brillantitos plateados como botones Y estos botones también se los podéis hacer simplemente con cartulina Y pues vamos a empezar con la flor de papel Para hacerla simplemente vamos a necesitar un rectángulo del color que queráis Y vamos a doblarlo así por la mitad y pegamos uno de los extremos Por el extremo donde no lo hemos pegado vamos a empezar a hacer cortes Y hacemos esto hasta llegar al final de esta tira Una vez que lo tengamos ahora voy a tomar un palillo de madera Y voy a forrarlo con esta cinta adhesiva en color verde para que quede más realista Aunque es opcional Esto también lo podéis pintar con un rotulador o simplemente con pinturas acrílicas Una vez que tengamos el palito forrado vamos a empezar a darle vueltas a esta tira alrededor del palito Después como esto queda muy pequeñito voy a hacerle otra tira exactamente igual que hemos hecho la anterior Y vamos a empezar a pegarla justo a continuación Ahora voy a tomar un rectángulo con estas medidas en papel en color rosa o del color que queráis Y simplemente con un cúter y con mucho cuidado vamos a ir haciendo cortes a este rectángulo Pero como veis dejando un margen de un centímetro aproximadamente Tanto por arriba como por abajo Después voy a tomar cinta adhesiva de doble cara Y voy a ponerlo en uno de los extremos como veis tanto por delante como por detrás Ahora le quito el plástico y vamos a pegar la otra mitad del rectángulo Pero como veis en vez de encajarlo bien vamos a deslizarlo un poquito hacia la izquierda De tal forma que a la derecha como veis nos queda un pequeño margen donde no lo hemos pegado Y esto va a darle un toque súper bonito a la hora de ir formando la flor Así que como veis simplemente ahora utilizando esta tira rosa voy a ir pegándola a continuación de la otra florecita pequeñita que hemos hecho antes Y así de fácil es hacer esta preciosa flor de papel Y esto es opcional pero con papel en color verde voy a hacerle las hojitas En total voy a hacer tres Y hago unos pequeños cortes por todo el borde para que quede más realista Se las voy a pegar de esta forma Y a continuación con un cuadrado también de 15 centímetros de lado voy a doblarlo así en diagonal Y después vamos a recortar la forma de un corazón En este caso sería solamente la mitad del corazón Lo abrimos y ya lo tendríamos entero Por la parte de atrás lo podéis dejar así o podéis decorar un poquito la carta Y dentro pues ya vosotros podéis poner lo que queráis Escondemos la carta dentro del cono Y a continuación colocamos la flor justo encima Y listo ya lo tendríamos Como veis queda preciosa Bien pues aquí os enseño otra opción que he hecho Utilizando esta cartulina holográfica en color morado Para que veáis que lo podéis hacer de cualquier color Y con cualquier estampado En este caso en vez de un lacito le he colocado una corbata Y en vez de hacerle la flor de papel Le he colocado esta flor artificial que tenía por casa Que justo hace juego como veis con los colores del cono Escondemos la cartita dentro Y listo ya tendríamos aquí las dos opciones Para que vosotros elijáis la que más os guste Y la que más fácil os sea Yo desde aquí os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, adiós pechis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!